Yo soy un vagamundo, guiando por el mundo, derrochando amor Yo soy mujeriego, pobre muy sincero con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le incurro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres ¡Vean! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Con el corazón! ¡Qué buena! Muchas gracias